saludo hermano de r en este vídeo voy a hablar acerca de una fotografía que se ha hecho viral de el alfa el collage lo subió el único alborán a su cuenta de instagram donde dijo unión en el género aparentemente algo se está sazonando entre los dos artistas que ustedes creen ustedes creen que el alfa el mayor van a hacer un reggaeton citó porque este productor dimelo braza es un experto en reggaeton en trap es un tipo que tiene demasiadas colaboraciones ha participado en diferentes álbumes y espero de que sí de que esto se dé ustedes imaginan alfa el mayor reggaeton también vamos a hablar acerca de little jack el sofoco quien subió un videíto en donde le pide al público con cual artista hacer la colaboración vamos a escuchar y ustedes van a pensar y van a analizar así como lo hacía kamisama en el templo sagrado acerca de cuál es cuál es el artista indicado para esta colaboración vamos a ayudar a little york aunque nosotros tenemos nuestros inconvenientes con little york pero yo ya es un artista muy talentoso que hay que darle siempre su mérito me gustaría compartir este vídeo no sé si este es lápiz consciente pues un fanático de lápiz consciente quien se tatuó el logo de la marca que no me sé su nombre en la pierna pero antes de iniciar con el vídeo te voy a pedir como siempre que recuerde los paquetes de promociones de urbano de r no te pongas a roncar como urbano de r en el whatsapp ni en el día así que ya saben resuelve rápido que esto es más rápido así que ya saben si quiere promocionar tu marca tu música tu canal de youtube todo lo que tú quieras en urbano de r los mejores precios en oferta así que ya saben suscríbete da me gusta ve a la caja de comentario deja tu opinión acerca de este vídeo y como siempre ve a instagram a urbano de r y danos a seguir iniciamos bueno gente lillo ya que eso fue que subió a su cuenta de instagram en el vídeo que le puse al principio del vídeo en donde quiere que un artista sea el que ustedes decidan para que entre en ese tema vamos a escuchar un poquito más y ustedes van a determinar cuál va a ser el artista que va a participar en este featuring ahora ustedes dicen aquí montamos lo montamos dice así bueno me gustaría que little jack meta a un bullying o a un seki vicini ustedes imagina un artista si el alfa el jefe también pensan que el alfa el jefe el artista que todo dominicano quiere colaborar con él pero vamos a hablar acerca de este vídeo no sé si es lápiz no sé quién es pero me gustaría que ustedes me den su opinión acerca de qué tipo de personas se puede hacer el tatuaje de algo que no es tuyo porque a veces uno está por ponerse el tatuaje del nombre de la madre difícil imagínate ponerte el nombre de la marca de lápiz consciente porque si es lápiz ok se entiende pero según vi parece como un fanático de la marca o de la presión siente que se hizo el bendito logo de la marca que no tiene nombre odio uno no sabe no sé en la caja de comentario ustedes tratan de decirme cómo es que se escribe o manden un mensaje de voz por bien para yo poder pronunciar bien ese nombre porque es lo más difícil a la marca de lápiz eso ahora vamos con el plato fuerte plato fuertes esta foto de el alfa y el mayor cada uno con el mismo bueno en el mismo estudio ustedes creen que estos artistas van a colaborar creen que ya es momento es algo que a mí me encantaría bastante yo sé que no me van a decepcionar y van a hacer algo muy chulo pero como digo mayor clásico estaba con dime la brasa y vemos al alfa el jefe con restituyete restituyó el que está ahí si restituyó que ustedes opinan creen que viene algo se está calentando algo esto lo subió luis ni no sé bajo qué o sea no sé en qué fecha fue yo sé que el mayor clásico lo subió a su muro de instagram con dime la brasa el alfa no sé déjame yo ahora mismo ir al instagram de y restituyó a ver si fue que restituyó lo subió y si mi gente restituyó subió esta foto el 18 de junio es una foto vieja no es una foto reciente parece que estos son los estudios restituyó y que ya vamos a eliminar esta posibilidad de que ambos están y que en el mismo momento en tiempo y espacio que van a hacer una colaboración esto hay que declinarlo completamente así que el título del vídeo va a tener el nombre real de lo que la noticia se dio así que ya sabes vamos a dejar el vídeo hasta aquí te voy a pedir como siempre que te suscribas a este canal que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios deje tu opinión acerca de este vídeo y como siempre ve a instagram a nuestra cuenta de instagram un lugar o de r y danos a seguir hasta la próxima y ella es una mala que cuando me toca se me pone loca se pone lo fino sale a la calle y todos se alborotan ella es blanquita chiquita bonita tiene su boquita